Disparar, no sepa disparar Y ni le sabes al hombre, porque sigues teletransportándote Nada más para avanzar un poquito en vez de agarrarlos por la espalda y ¡pupupupupupupupupupu! ¿Por qué esa kill y hoy no soltó sus... no activo sus pendejas? Nunca lo sabremos ¡Grenata! Enemigo, inicio defensor Enemigo, inicio defensor ¡Un enemigo! 78, Yoru ¡¿Qué es eso?! ¡No, me asco! ¿En serio? ¡Se iba a fregar a todo! ¡Joder! ¡Oh mira, Fate está! Vamos a ver si me sale el truquis con Fate ¿Puedo celebrarlo? A ver... esto lo cierro... Ahora solo funciona más en zona de fase de defensa, no de ataque Puede funcionar, pero es más complicado Porque como todos están dispersados A ver... lo pongo así ¿Por qué no? ¡Buenos! ¡Les encontrare! ¡Buenos! ¡Buenos! No me va a una carga ¡No! ¡Vusimos carga! ¡Guérdate! ¡Aguaba! Mierda Cuidado ahí esta la rey La puedes cegar Trata de cegarla Ah bueno, no hizo falta Es que no se... El C es para cegar o es el del teleport Mmm C es teleport Ah entonces ya no tenias para cegar No ya no Me la saco p Joder, otra vez no estoy haciendo nada Me... Quizá debería dejar de ser atacante No sirvo para esto Eh... Al menos hasta que sepa si esta... Mmm... Esta es una prisión Mierda, no compré escudo Enemigo Ana ¿Dónde están? Un intended Mierda Y Dziás Déjame Dejame всей Ya he Pegavassa Voy a cambiar de arma Y volvemos al... Eeeh si Ufff Joder Joder Ni modo Si viene hack, si viene hack, si viene hack Se viene Ah Joder hack Joder Ya me van allá atrás Buena Ya ven, te has quitado ¿Por qué no me hiciste también de lloro? Nah, yo no me lloro Ahí Ay, ese güey ¿Qué? Supongo que habrá dejado un punto de checkpoint Se fue a... Escuchó disparos y se hizo TPA No sé, muchas cosas podrían pasar, güey Muchas cosas En serio esta gente que tiene un montón de power-ups en su inventario Eh ¿Fénix? ¿Estaba buscando el pixel perfecto del Fénix? ¿O estaba grabando en piktok? O... Chale, quería hacer... Jajajaja Quería hacer a mí Gizel Fénix Digo... Ya los tengo cubiertos, amigo Está FK Fénix Fénix FK Vamos, Leo Homies A darle Los encontraré Joder Me van por atrás, sí Me van por ellos Derívenlos Derívenlos Enemis Buen inicio, defensor Enemis Así es esto Recargando Recargando De nada No, 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 no No, 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 no Duejo F Enemis Fuet F F F F F F F F Joder, no, no es que no se olvide que no la apagaran tan fácilmente. No, pasó al lado de ella pero no la agarró. Ah, lol. ¿Faid me estaba siguiendo a mí o qué cojones? Porque es como... ...hija, no estamos como en el mismo grupo, no sé. Hay que vivir, ¿eh? No sé, yo me vine un poco por tal, pero no sé, no me hagan caso, sinceramente. Te diré, cúmprate otra arma pero no estás para desperdiciar ahorita. ¡Ay! Me enojé. ¡Enemigo en A! ¡Todo depende de ti, homie! ¡Sigue, sigue! ¡Aca a uno! ¡Grenagia! Está lista. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Todo depende de ti, homie! ¡Buenos! 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 Joder, que clenarda fueran esas dos skills. ¿Qué? Que me tiró unas skills... Sin... Sin, loco. Supongo, sí. Efraín, ¿por qué hemos estado jugando competitivo? Esto es mucho más divertido. ¿Qué? ¿Por qué hemos estado jugando competitivo? Esto es mucho más divertido. Vamos a ganar. Es divertido cuando tus compañeros no son tan incompetentes. Bueno, esa fate está discutible. Los encontraré. Qué duro. ¡Para! ¡No! ¡No estaba la Neon también! ¿Neon también? Sí. Neon también estaba. Te he visto mejor. ¿Quién enemigo sigue en pie? Ok. ¡Vértigo en el aire! Último jugador en pie. Spike, suelta en B. ¡Vaya! ¡Ni nadie iba a haber secado! Eso pasa porque tus amigos no son tan incompetentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La que yo he recargado, Efraín! ¡Me voy a dejar! ¡Quiero una batalla justa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De ahí. Bueno, ya sabemos que a la Neon le gusta venir por Myth. A la culera, hija de puta. ¡No! 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 Pero quería asegurarme de que no volviera hija de puta. ¿Le habré hecho daño? No lo sé. No sé. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rota! 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 ¡Eliminado! ¡No! ¡Gecko! ¡Volvi ha ganado! ¡Manda la spy carnalito! ¡Enemigo detectado en A! ¡Ve cargando! ¡No! 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 ¿Para qué cambio a Vandal? En serio de veras eh ¡Curiosa muro! ¡Quedan 37 segundos! Y si lo rece para que no la vean pasar Seguramente lo estoy esperando por... por acá Ay, plántalo rápido Planta con el corazón No, 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 ya, se perdió Guarda, guarda ¡Corre la verdad! ¿Qué? ¡Tu derecha, hija de la verdad! ¿Alguien trajo tablillas? Creo que me partí un dedo ¿Quién necesita una arma? Salama ¿Abrigada? ¿Abrigado? Salama, ¿viendo? Tampoco estás cagando dinero como para permitirte estar regalando armas ahorita A ver si te podrías comprar una Phantom, no sé Ya vas mejor de dinerito Eh, te voy a jugar por favor No, no, no Enemigo en B ¡Grenatia! Enemigo en B Siguiente Un enemigo sigue en pie Va a una carga No te gusta hay con muerte ¡Eso fue lo mejor que tenían? Qué vergüenza Afáí trollers Solo porque es gratis la banda Voy a darle un intento más a la band Mientras me la regalen Pues por mi perfecto Nada más Puede ser como loco Ya sé Ya sé que es como que tengo que agacharme Y pique, pique, pique No es dejarlo presionado Como si fuera una TMP Porque si no se vuelve loca Es que joder Me pongo nervioso y al final solo dejo Dejando el click No mames, la cruza suele ir Y es lo que pasa cuando voy con Vandal Solo sale mal Vámonos, vámonos Sí, pero ahorita la verdad La recojo con ulti, la recojo con ulti, vámonos Marca uno No más sueño Último jugador en pie Bueno, uno con Operator Y el Phoenix es, pues quién sabe Carga, la verdad Carga Ahí estamos No la busques, no la busques A ver cuando te dé el transporte Joder Haz como que vas a Buscar Te voy a buscar al Phoenix Deja que vengan a por Ah no, pero espérate Tienes las ¿Por dónde lo van a estar vigilando? Uy, te puedes Te puedes poner aquí En la esquina Te la transportaste y te irte aquí No, ¿verdad? Tendrías que darle la vuelta ¿De qué? Que si puedes el transportarte En la esquina de V O cómo funciona la ulti Es que nunca sé cómo funciona Exactamente Teletransportate ya Si lo vas a hacer Si, eso va a ser Pero no sé si no hay tiempo No, ya no, güey Te tardaste un chingo Ya, guarda esa mamada Ya, no No, no creen que Phoenix Estuviera de FK Ya, ya, ya Crucetrol Última ronda De esta mitad Eh, ¿cómo se llama? Omentrol La verga No, es que dije Papás, me voy a Y me está esperando ahí Phoenix No sé Por eso me fui con mucho cuidado Que Neon con OP Y Phoenix Que pasa por ahí Escondido Buscando La rata Y yo creo que vi Vi al Phoenix AFK Y dije Nah Si me hubiera hecho TP Rápido Oh, Dios Oh, Dios Se acabaron las bromas Están muertos Llegan todos por la derecha Y me voy a por mí Quedan 30 segundos Hay alguien ahí Si, ya te vio Rápido, rápido, rápido No No mames Que rápida esta gente Ay, que eran dos Joder Joder Si me hubiera ayudado Entonces No, no Estaba bien Ah, quería justo Ponerme en la espalda Y activar la Ulti de mierda Porque justo se me recargaba Esa mierda Ah No, de todas De todas maneras La Quiere Tiene que ser Mejor puntería Estaba difícil Bueno, bueno Al menos tengo Uy A ver si Fate Se las Eso es Bueno Tiraría Tu pelota La otra pelota Pero Sí, ya que me sirve Venga Primero tira su pelota Esta detectora Si la rompen Tira mi granada Buena idea Fate Nos vemos Del otro lado ¿Dónde está? Veo a uno Voy en camino Joder Este pendejo Bueno Si te apreste Te das cuenta Pero Eso Ya Desactive No me robes Esa Hija de Puta Donde hay otra Go Necesito Y te compras Rápido Ahí Ahí En esa zona Ay Me robó La de skill Bueno No importa No soy Aparicio de skins Allí Otra vez Su miedo Es un rastro Y el rastro Está preso No No Qué tiempo Ah I mean Me alegro Pero a la vez Es como Quería seguir jugando Ahora mi amigo Se llama EasyBots ¿Cómo que EasyBots? EasyBots Otra Otra ¿Mhm? Otra Obvio que sí Aquí no nos vamos Hasta las 10 Efraín Ok ¡Gracias!